¡Hola amigos! Bienvenidos a HeyMathGroup en Español. En este video vamos a aprender cómo sumar fracciones. Por ejemplo, ¿cómo sumo esta fracción? 3 medios más 4 quintos. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tienes que saber es que en cualquier fracción siempre vas a tener un denominador y un numerador. El numerador siempre es el que está arriba. Por ejemplo, 3 y 4 es el numerador. Y el denominador siempre está abajo. Una vez sabiendo esto, tenemos que saber que para poder sumar una fracción, el denominador tiene que ser igual en las dos fracciones. ¿Cómo hago esto? Bueno, lo más fácil cuando quiero sumar fracciones es hacer estos dos denominadores iguales. ¿Y cómo hago eso? Hay muchas maneras de hacerlo, pero este es el truco que yo hago. Tengo un 2 aquí y tengo un 5 aquí. Voy a multiplicar este por 5, porque si tengo 2 por 5 es 10, pero este 5 lo voy a multiplicar por 2. Ahora, cualquier cosa que yo haga abajo lo tengo que hacer arriba de las dos fracciones. ¿Por qué? Porque como tú puedes ver aquí, 5 dividido entre 5 es solamente 1. Entonces, no le estoy haciendo nada a la fracción, solamente la estoy reescribiendo. ¿Cuál sería mi respuesta? Bueno, ahora que ya tengo 5 por 2, 3 por 5, 4 por 2 y 5 por 2, me da 15 dividido por 10, más 8 dividido por 10. Perfecto. Ahora tengo el mismo denominador. Ya que tengo el mismo denominador, puedo sumar la parte de arriba, que acuérdate, se llama el numerador, y mi respuesta va a ser 15 más 8, que es igual a 23, sobre 10. Perfecto. Esta sería mi respuesta final. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un sexto más 2 tercios. ¿Cómo lo sumo? Bueno, aquí puedes ver que tienes un 6 y tienes un 3. ¿Cómo hago para poner estos denominadores iguales? Lo más fácil es, si multiplicas este 3 por 2, ¿qué te va a dar? Te va a dar un 6. En matemáticas puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre recuerda, lo que hagas abajo lo tienes que hacer arriba. Entonces, ahora que tengo esto aquí, hago 2 por 2 y 3 por 2. Como puedes ver, lo que estoy haciendo es reescribiendo la fracción. Ahora tengo los mismos denominadores, ya puedo sumar el top, o lo que nosotros llamamos el numerador, y me da 1 más 4, que es igual a 5, sobre 6. Perfecto. ¿Cómo hago esto? Bueno, ahora tengo un número entero más una fracción. No hay problema. Vamos a convertir este 2 en una fracción. Bueno, muy fácil. 2 sobre 1 es igual a 2. Ahora, te puedo preguntar, ¿cómo hago estos denominadores iguales? Acuérdate, si este es 4, este tendría también que ser 4. No hay problema. Multipliquemos por 4, 4 por 1 y 4 por 2. Puedo hacer lo que yo quiera, pero lo que haga abajo lo tengo que hacer arriba. Perfecto. 4 por 2 es igual a 8, 4 por 1 es 4. Ahora, ¿qué hago? Tengo el mismo denominador, ya puedo sumar 8 más 3, que es 11, y mi respuesta final es 11 sobre 4. También la puedes poner como un número mixto, que también tenemos más videos para aprender de eso. Y esta es tu última respuesta. Gracias por aprender y te veo en el próximo video. Gracias por ver el video.